Solo rodando por el mundo, con un dolor profundo, y sin poder llorar. Luego la esparcha de los daños, cubriendo como un baño, mi angustia y mi pena. Señoras y señores de la máquina deportiva y las cinco esquinas, en esta unión especial que siempre traemos a ustedes para que puedan saber más de nuestros jugadores, y fundamentalmente los jugadores latinos que se encuentran aquí diseminados en las grandes ligas. Y me encuentro con uno de los nuestros, y bueno, me refiero al mexicano Javier Aza. Javier, qué bueno saber que últimamente los jugadores mexicanos están resurgiendo de nuevo. Sí, gracias a Dios. Hay mucho talento mexicano y gracias a Dios, tengo la oportunidad ahorita de poder estar aquí y poder representar a mi país también. O sea, con los Cubs y representar a mi país de estar aquí, la verdad, muy contento por eso. Este equipo de los Cubs es un equipo que está muy completo, muy compacto. Tú te has ajustado muy bien al equipo, está lanzando mucho mejor, por lo que quiere decir que cada día tú vas en ascenso. ¿Qué estás haciendo para que eso se logre? Nada, simplemente estamos trabajando duro, ¿no? Como siempre. Gracias a Dios y gracias a la organización que me ha dado la oportunidad de poder estar abriendo juegos y de verdad muy contento por eso. Y nada, enfocado día con día y enfocado en cada salida para tratar de dar lo mejor y poder mantenernos muchos años con el favor de Dios. Se dice que en México el fútbol viene siendo como una especie del deporte rey, aunque yo digo que el béisbol, bueno, en México se juega el año entero liga de béisbol, por lo que significa que no es que el béisbol, para mí el béisbol es uno de los, entre el fútbol y el béisbol son de los favoritos los dos, por lo tanto, se podría decir que, aunque el fútbol siempre le lleva un poquito delantera, pero el béisbol no se queda atrás. Cuando estaba pequeño, ¿siempre te decidiste por el béisbol? ¿Te gustó siempre el béisbol? Sí, no, la verdad tenemos, las dos son muy buenas, ¿no? En México, el fútbol y el béisbol son grandes ligas, la verdad, ahí en México. Y de primero estuve jugando un año fútbol, me metí porque a mi papá le gustaba el fútbol y me metió. Oh, pues llegaste a jugar fútbol. Sí, cuando tenía seis años jugué un año, pero después de ahí no me gustó mucho y me cambié el béisbol. Y de ahí comencé a jugar y ya nunca lo dejé, pero siempre me han gustado los dos. El béisbol me encanta, es un deporte que amo y me encanta jugarlo. También soy fanático de fútbol, la verdad, siempre estoy ahí pendiente de los resultados y de los partidos. Y la verdad que, no, ya tengo muchos años que no lo juego, pero sigo apoyándolo de vez en cuando ahí. ¿Y qué pasó para que te inspirara de decir, eso es lo que me gusta el béisbol? Yo creo que la familia, la familia siempre estuvo, mis tíos y después mi papá se juntó con ellos, los hermanos de mi mamá, siempre han sido béisboleros desde niños, siempre han sido fanáticos, siempre, lo que recuerdo, me dicen que siempre apoyaron a los Dodgers, que les gustaba mucho por Fernando Valenzuela, siempre estaban ahí al pendiente. El toro. Entonces ellos desde siempre han estado ahí y a mí de niño me tocó ir a verlos porque jugaban y mi papá estaba con ellos y yo los miraba, yo creo que eso fue lo que me llamó la atención a mí, de verlos a ellos y me gustó mucho y ahí fue donde me quedé. Bueno, pues eso es muy importante y qué bueno que elegiste el béisbol porque es un deporte muy hermoso y te está yendo bien, por lo tanto significa que no elegiste mal y eso es importantísimo. ¿Tiene alguna meta específica que tú digas, bueno, yo quisiera lograr esto en estos momentos para seguir hacia adelante? No, ahorita simplemente estamos enfocados en seguir trabajando duro, enfocados día a día y pedirle a Dios con el favor de Dios a estar saludables, trabajar duro para estar saludables que es algo muy importante para poder seguir trabajando día a día y poder estar en la mitad. ¿Cómo te preparas diariamente? No, hay mucho trabajo mental, físicamente en el gimnasio, corriendo, soltando el brazo, trabajando hombro, hay muchas cosas que se hacen en el día y nada, simplemente es la rutina que uno tiene día a día y enfocado en ella para poder seguir saludables. Sí, porque los y las fanáticas piensan, nada más piensan en ver el dinero que tiene el pelotero, pero no saben el sacrificio que realmente hay ahí. Sí, no, hay mucho trabajo día a día. Y a veces hasta tiene sin querer que abandonar hasta la familia porque tiene que estar... Sí, claro, es un deporte donde siempre hay que estar saliendo, hay que estar fuera de casa, entonces es parte de, uno se va acostumbrando y va trabajando en eso y nada, simplemente uno para adelante y cuando está uno con la familia disfrutarla el momento que estemos ahí. Bueno, pues yo me alegro que un mexicano más esté aquí en las Grandes Ligas, por lo que te dije ahorita, México siempre ha tenido buenos jugadores, hubo un momento que se retrasó un poco en seguir adelante con esos jugadores y está de nuevo, de nuevo un resurgir y eso es muy importante porque, y no solamente de resurgir de jugadores en las Grandes Ligas, sino de buenos jugadores, porque nada más no es tener los jugadores, sino también tener buenos jugadores y en estos momentos creo que hay un buen resurgir a nivel del béisbol en la Liga Mexicana y también en lo que está llegando aquí a las Grandes Ligas. Así es, muchas gracias. Bueno, pues yo te deseo todo el éxito del mundo, sigue hacia adelante, prepararse siempre bien, siempre le digo a los jugadores, fundamentalmente a ustedes los jóvenes, que deben de cuidar siempre la salud y seguir así como tú dices, trabajando y haciendo las cosas que se necesitan. Así que continúen ustedes con estos dos programas favoritos de ustedes, las cinco esquinas y la máquina deportiva, que seguiré trayendo cosas interesantes de este fantástico mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Les reportó como siempre, Julio César Pérez, el chino. ¡Sí señor! Y luego la estarcha de los años, cubriendo como un paño mi angustia y mi penas. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me conozca? Yo soy Jenny Pertavera, quiero que se suscriban al canal Las Cinco Esquinas.